¿Sabías que en España, hace 50 años, el hombre era el único administrador legal de los bienes de la familia, aunque todo fuera de su mujer? Pues aquí van otros 8 hechos que te van a dejar con la boca abierta. Despidos forzosos. Si estabas trabajando y te casabas, no era raro que te despidieran. Hasta 1961, las empresas españolas establecían despidos forzosos de sus empleadas casadas. Claro, ¿cómo se iban a ocupar de su casa si estaban por ahí trabajando? Decidir sobre el futuro de los hijos. En el Código Civil Español se reflejaba que el marido podía dar en adopción a sus hijos sin necesidad del consentimiento de la mujer. Imagínate, un día llegabas a casa y los niños habían ido con otra familia. Las mujeres carecían de creatividad. En los años 50, el mismo gobierno extendía la idea de que las mujeres no podían ejercer trabajos creativos que solo estaban reservados a los hombres, como la pintura, la arquitectura, la moda, vamos, que las labores del hogar y punto. Ser militares. Aunque ahora la incorporación de la mujer al ejército está completamente normalizada, en muchos países, entre ellos España, las mujeres no pudieron entrar en la carrera militar hasta alucina los años 90. La cena lista, la casa limpia y los niños preparados. Esta era solo una de las recomendaciones que el Estado hacía a las mujeres casadas para el momento en el que su marido entrase por la puerta. Por lo visto, era el rey de la casa y nada debía importunarle después de su durísimo día en la oficina. Emanciparse. De emanciparse nada. Una española menor de 25 años que aún no se hubiera casado no estaba legalmente autorizada a vivir por su cuenta y debía permanecer en casa de sus padres hasta al menos cumplir esa mayoría de edad. Adulterio. El código penal castigaba severamente a la mujer que cometía adulterio. Es más, hasta 1963, en el Código Civil Español se contemplaba el derecho del marido a matar a la esposa adultera. Tener una cuenta corriente en España. ¿Te imaginas no poder disponer de tu propio dinero? Pues para nuestras abuelas era muy normal tener que pedirle permiso por escrito a sus maridos para poder abrir una cuenta corriente, vender bienes o comprar, por ejemplo, una lavadora a plazos. ¿Te ha parecido increíble? Pues en pleno siglo XXI millones de mujeres en el mundo entero aún sufren injusticia solo por el hecho de serlo, aunque da mucho camino por recorrer.